Después de resolver la inequación lineal nos pide la solución de X, es decir, el conjunto solución de esta desigualdad que tenemos por aquí. Observamos que tenemos una inequación donde hay denominadores números. En este caso podemos buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores del 12, del 8 y del 60 y multiplicar a toda la inequación por ese mínimo común múltiplo o también le dicen común denominador. Entonces descompongamos el número 12, el número 8 y el número 60 en sus factores primos para ver cuál es el mínimo común múltiplo de estos números. Sacamos mitad del 12, 6, mitad del 8, 4, mitad del 60 es 30, mitad del 6, 3, mitad del 4, 2, mitad del 30, 15. Podemos hacer mitad del 2, 1, de estos no podemos, podemos hacer tercia del 15 es 5, tercia del 3 es 1 y quinta del 5 es 1. Estos numeritos los multiplicamos, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 3, 24 por 5, 120 es el común denominador o mínimo común múltiplo de estos números. Entonces multiplicamos a todos los números por 120, 120 al multiplicar aquí es como que vamos a dividir 120 entre 12, 10, 10 por 5 multiplicamos y nos da 50. 120 divides entre 8 te va a dar de 15, por 15 vas a multiplicar a todos los términos del centro. 120 divides entre 60 te da 2, 2 por 49 son 98. De esa manera hemos logrado eliminar los denominadores de esa inequación lineal. Ahora vamos a ir despejando x, vamos a multiplicar 15 por x, 15x, 15 por menos 4, menos 60. Los términos de los lados vamos a copiarlo como está. Ahora para eliminar este menos 60, la x tiene que quedarme sola en el medio, vamos a sumarle 60 a cada término. Es decir, es como si estuviera diciendo que este 60 pasaría a sumar a los dos lados, pero en realidad lo que estamos haciendo es sumar 60 a cada término. Sumamos 60 a este lado y aquí al sumar 60 se hace 0, aquí sumamos 60 y nos queda de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la suma, 50 más 60 es 110, aquí nos da 15 y 98 más 60 es 158. Posteriormente este 15 que tenemos aquí tenemos que hacerlo desaparecer dividiendo entre 15 a cada término. Al dividir entre 15 aquí nos va a quedar de esta manera, si aquí lo divides entre 15 te queda 1, si aquí lo divides entre 15 te queda de esta forma. Ahora que vamos a hacer, observa que en el lado izquierdo el 110 con el 15 podemos sacarle quinta, quinta del 110 es 22 y quinta del 15 es 3, entonces nos va a quedar 22 tercios. Pero en el lado derecho el 15 no se puede dividir ni simplificar con el numerito 15, así que ese término va a quedar tal cual está, 158 quinceavos. Ahora ya tenemos ahí X despejada en el medio, por lo tanto podemos decir que nuestro conjunto solución va a ser los X que estén entre 22 tercios y 158 quinceavos. Pero fíjate que aquí es igual, por lo tanto es un intervalo cerrado y aquí solo menor, es un intervalo abierto. Abierto es corchete a lo volcado, cerrado un corchete normal como debo cerrar porque es la parte final. X tiene que ser menor que ese valor, pero mayor que este otro valor. Y esto sería nuestro conjunto solución dentro de los números reales para esa inequación lineal. No te olvides de compartir este link de este video con tus amigos y compañeros, con todos que lo necesitan. Además, no te olvides de suscribirte a mi canal, Profesantiago Velázquez. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Estamos también como Profesantiago Velázquez. Nos vemos en el siguiente video.